Hola, es la señorita Cruz. Espero que estén bien. Hoy quería compartirle mi insta querida la República Dominicana. La razón por la cual quería compartirle mi insta es porque en Estados Unidos se celebra el mes de la herencia hispana del 15 de septiembre al 15 de octubre. Entonces, la señorita Cruz no piensa que un mes es suficiente para celebrar. Ella quería empezar a celebrar de antemano. Vamos a celebrar nuestra hispanidad. Vamos. Para empezar a celebrar nuestra hispanidad, vamos a guiarnos con las siguientes preguntas. Ya te las leo. ¿De dónde eres? ¿Qué comida se come de dónde eres? ¿Qué tradiciones celebran tú y tu familia? ¿Qué es lo que más te gusta de tu país de donde naciste? Entonces, con la ayuda de estas preguntas, la señorita Cruz va a celebrar su hispanidad y va a decir un poquito de ella. La señorita Cruz viene de una isla llamada República Dominicana. Como toda una isla, está rodeada de agua. La República Dominicana es un país muy bonito. Tiene mucha vegetación y muchos paisajes, montañas, ríos y playas. ¡Uf! ¡Súper hermosas! Uno de los platos típicos de mi país es el mangú. El mangú simplemente es plátano verde que ha sido sancochado y después lo majan. Le echan aceite, unas cebollitas fritas, le fríen unos huevos, salami, queso y ¡Uf! Tienes un desayuno de un campeón, especialmente la gente que juega béisbol. Un deporte muy importante en mi país. La República Dominicana es un país muy colorido. Desde sus flores, hasta su artesanía, hasta su baile. ¡Guau! De aquí vengo, de aquí soy. Es mi isla querida. Te la comparto porque, como te dije, del 15 de septiembre al 15 de octubre, vamos a celebrar lo que nos hace a nosotros nosotros. Yo soy dominicana. Siempre represento a mi isla. Me siento orgullosa de ser dominicana. Y tú, ¿cómo vas a celebrar tu hispanidad? ¿De dónde eres? ¿Cuáles son las tradiciones de tu pueblo? ¿Cuáles son los platos tradicionales? ¿Puedes empezar un diálogo? Eso es una conversación con tus familiares para ver cuáles son las respuestas que ellos tienen. Pregúntale a tu mami o a tu papi para que te ayuden, porque es importante celebrar de dónde somos, tú de dónde eres. No importa de dónde seas, si eres hispano y quieres celebrar, celebra tu hispanidad, porque es importante honorar nuestras tradiciones. Muy, pero muy importante. Y si eres de Puerto Rico, de Cuba, de Honduras, de Chile, de Guatemala, del Salvador, de México, de Panamá, de Uruguay, Paraguay, Argentina, uff, tantos países hispanos. Hay que celebrar. Celebremos nuestra hispanidad. Celebremos. Gracias por ver mi video. Espero que te haya gustado. Y recuerda, si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete, dame like, deja un comentario si quieres. Y si conoces personas que mi canal le puede beneficiar, vamos a compartir, porque cuando compartimos, ayudamos a más personas. Entonces, cocodrilos, espero que le haya gustado. De último, les dejo un atardecer de mi hija querida, porque la señorita Cruz ama a la República Dominicana y que viva la hispanidad. ¡Que viva! Gracias. 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 Gracias.